Muy buenos días, bueno, seguimos recorriendo la ciudad de Varinas, ahorita vamos vía Paguaycito, una vía que está por acá, por donde es la Salesiana, y hemos visto kilómetros y kilómetros de fincas que están, en algunas están totalmente abandonadas, por acá no hemos visto a ningún tipo de persona para preguntarle, esta finca, nos vemos que por la malla son divididas, algunas de estas están quemadas, o no sabemos si van a sembrar en lo que es ahorita el invierno, pero lo que sí hemos visto es desolación totalmente, le informamos a las autoridades competentes, como al gobernador, o al alcalde, o alguna empresa privada, que quiere invertir en estas tierras, pudiera hablar con los dueños para ver, pero no hemos visto nada, nada de verdad para preguntarle realmente con estas tierras abandonadas o ociosas, pudiera nosotros decir, o que de repente los dueños se hayan ido del país por la misma situación, que no consiguen nada para poder sembrar o para mantener su ganado, lo cierto es que vamos a seguir recorriendo esta zona para ver quién nos da alguna información de lo que está pasando por toda esta zona, reportó para ustedes, Pedro Lares.